¿Qué es lo que se está realizando con los fondos europeos? Las instalaciones que afectan a la infraestructura y el equipamiento de las asociaciones vecinales y otras que son propias de las barriadas y son elementos comunales que hay que actualizar y que hay que modernizar como en el caso de la avenida Primero de Mayo. En este caso estamos en lo que es la entrada este-noreste de Linares, la que viene de Badullano, que había que acondicionarla porque todas las entradas a Linares, como saben ustedes, no hace mucho terminamos la entrada por la barriada andaluza, por el barrio Girón, la carretera que sube de la estación Linares-Baeza, esa entrada ya la tenemos en condiciones, la de Los Jarales también está en condiciones desde hace unos años y estamos acometiendo todas lo que son las entradas, las avenidas de la ciudad porque estaban en algunas en un estado de degradación enorme y en pésimo estado y desde hace muchísimos años que nos habían tocado o por lo menos en profundidad.